Dale, dale, yo cuando estoy yendo para allá, no sé todavía muy bien, porque acá tengo un par de cosas, también, mire. Esto es el estadio, ¿tú? Cuando estás en el vestuario, no podrían creerlo. Listo, listo. Dale, ¿vos decís que es necesario eso? Lucharon las credenciales. ¿Cómo quieres salir en la autobompa? Ah, vale, vale, vale. Vamos a salir en la autobompa, ¿no? No, hay que ir a hacer este libro. ¿Cuándo va? ¿A bachetero o no? Sí. Bueno, se da mal a la andrea. Se da mal a la andrea. Se da en el tercero. Ya tengo que descrito, no tengo a la andrea. ¿Tú vas a la andrea?